Tenemos diversas actividades, entre ellas, pues, diálogos con personas universitarias y conforme se vaya acercando el día de la jornada electoral tendremos otras actividades. Esta actividad, pues, involucra a las personas que les gusta traer a sus perritos y, pues, la idea era hacer algo diferente que no únicamente involucre a la ciudadanía, sino también a sus mascotas. En ese sentido es que estamos, pues, juegan una memoria, juegan serpientes y escaleras y, además, pues, ponen sus perritos, ponen una huella para hacer alusión a una analogía de lo que es precisamente el votar. Dejamos nuestra huella al votar porque nuestro voto cuenta. Entonces, la idea es que la ciudadanía sepa que es importante que salga a votar el próximo 2 de junio y, pues, por eso estamos llevando a cabo estas actividades. Repito, conforme nos vayamos acercando al próximo 2 de junio, se van a intensificar estas actividades para que también las personas lo tengan muy presente. mandamos a hacer también unas manteletas para algunos restaurantes en coordinación con la Canirac que se van a distribuir en las semanas previas al 2 de junio. Entonces, la idea es que las personas se informen, sepan cuáles son las propuestas de cada candidato o candidata y con base en ello tomen su decisión. ¡Gracias!